El miércoles trae datos sobre el dólar neozelandés. Vamos a ver este calendario económico para saber más. El informe de cuentas de divisas de la zona euro de enero sale a las 9. El superávit ajustado estacionalmente cayó en diciembre de 2016 por debajo del nivel de noviembre de 36.400 millones en verde. La Asociación de Banqueros Hipotecarios de Estados Unidos publicará los pedidos semanales de hipotecas a las 11. Las solicitudes aumentaron 3,1% la semana que terminó el 10 de marzo. El índice de precios de viviendas de Estados Unidos de enero saldrá a la 1. Según la Agencia Federal de Financiamiento de la Vivienda, el índice de precios aumentó 0,4% en diciembre. La ganancia total de 1,5% fue publicada en el último trimestre del año pasado. Las ventas de viviendas existentes de Estados Unidos de febrero saldrán a las 2. Las ventas totales que incluyen las viviendas unifamiliares, casas adosadas, condominios y cooperativas aumentaron 3,3% a una tasa anual ajustada estacionalmente de 5,69, tras una cifra revisada de 5,51 millones en diciembre. El muy importante anuncio de tasa de efectivo del Banco de Nueva Zelanda cierra esta agenda a las 8. La tasa de efectivo se mantuvo sin cambios en 1,75% en febrero. El gobernador del Banco de la Reserva, Graeme Willing, afirmó, la política monetaria seguirá siendo acomodaticia durante un período considerable. Permanecen muchas incertidumbres con respecto al panorama internacional y es posible que sea necesario un ajuste de la política. Soy Keith Hallib y vieron el calendario económico del martes. Volveremos con los comunicados de prensa del jueves. Adiós.